La década de los 90 fueron positivas y de grato recuerdo para universitario de deportes. El cuadro crema se consagró campeón nacional en los años 1998 y 1999 y la fiesta se alargó con el tricampeonato nacional obtenido en el año 2000. En este video recordaremos el camino del club universitario de deportes rumbo al tricampeonato nacional del año 2000. ¡Comencemos! Pichangueros y pichangueras, ¿cómo están? Espero que se encuentren en su prevencia. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Recordada Panchero Deportes. La semana pasada fue una semana muy dolorosa para el fútbol tanto a nivel internacional como a nivel local. En el plan internacional, por la partida de quien en vida fuera Diego Armando Maradona, el recordado astro del fútbol argentino y uno de los íconos del fútbol mundial, dejó de existir a los 60 años, pero su legado permanecerá por siempre en el recuerdo de todos los aficionados del deporte de hoy muy ajeno a su vida personal y sus grandes momentos en el fútbol serán recordados por siempre en las páginas más históricas del fútbol mundial. Y en el plano local, el descenso del club alianza rima a la segunda división del fútbol peruano. Las malas decisiones dirigenciales, así como sus jugadores que no sintieron la camiseta braque sur, ocasionaron el descenso del cuadro victoriano a la segunda división después de 82 años, y siendo el segundo descenso en su historia. Definitivamente dos noticias que lo oígan en el fútbol tanto a nivel local como a nivel internacional, y desde esta plataforma reiteramos toda nuestra solidaridad y apoyo a los seguidores argentinos y a los seguidores del cuadro victoriano en estos duros momentos. Pero como dice Rafael, la vida y el fútbol tienen que continuar. Al ser una encuesta muy discutida y debiendo decidir a los ganadores mediante un sorteo, tocaremos acerca del camino del club universitario de deportes con el campeonato nacional del fútbol peruano en el año 2000, y para ello nos trasladaremos hacia el estadio monumental de arte. Ahora que estamos en el ambiente de Ecuador, no está de más invitarnos a que sigan y se suscriban a nosotros redes sociales de Chilo de Montes a los jugadores con el Instagram para que sigan hablando de la competencia deportiva a nivel nacional e internacional. Ahora sí, sin más preámbulo, recordemos los antecedentes del Universitario de Deportes previo la obtención del tricampeonato nacional del fútbol peruano. El torneo descentralizado de 1998 fue el primer paso del Universitario de Deportes de cara al tricampeonato nacional. En dicho torneo y teniendo como entrenador al argentino Osvaldo Piazza, el cuadro crema impuso jerarquía en el torneo apertura con jugadores como Oscar Ibáñez, Eduardo Esidio, Gustavo Grondona y Mauro el Toro Cantor. El título del torneo apertura se hizo realidad tras imponerse en el duelo decisivo ante el Long Tennis al vencerlos por dos goles a cero. El gol de Parfán, ya vieron como celebra el gol Parfán. Se acabó, señoras y señores Universitario, campeón del torneo de apertura del fútbol peruano. Universitario terminó en el primer lugar de la tabla con 43 puntos. El torneo clausura fue de puro trámite para el cuadro merengue, pero al ubicarse en el cuarto lugar de la tabla le permitió disputar la final nacional contra el campeón del torneo clausura, que finalmente fue Sporting Cristal. En el duelo de ida, Sporting Cristal impuso autoridad sobre el cuadro crema al vencerlos por dos a uno. El primero a los 30 minutos, maniobra que inicia Martín Vázquez. El servicio para Mendoza y el remate para Nilsson Esidio, quien en la última temporada defendió la camiseta de Universitario Deportes. Servicio de Javier Ferreira, no llega ni Guadalupe ni Esidio al cruce. Y aparece Andrés Mendoza para tocar la felicidad del cuerpo técnico comandado por Franco Navarro. En el duelo de vuelta, Universitario logró emparejar el marcador al vencer al cuadro rimense por dos a uno, debiendo definir al campeón nacional mediante la tanda de los penales. ...para Churliza, otra vez Portilla, sale la marca Jorge Soto, mete el centro con Comba, sale Ferro, se le escapa... ¡Gol! ¡Se va la U, peligro el sirio, media vuelta, remata! ¡La pelota en el paladón! ¡Gol! Atención, se demora mucho, la meten... ¡Uy! Y lo va a votar, lo votó. Le dije, y lo va a votar, lo votó. Insiste el cristal, viene el centro, sale el portero, se le pasa... ¡Gol! 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 Pita, va a Grandona... ¡Gol! ¡Gol de Grandona! Todos los del agullo, el cristal... Ferreira toma una larga carrera... ...Ibaño lo mira... ...va Ferreira... ...de zurda le pega... ¡Gol arriba! ¡Gol de Ferreira! ¡Un más! ¡Le va a pegar de derecha! Ferro lo mira... ...toma a Ferreira, remata, atacó... ¡Atacó Ferro! ¡Hombre de experiencia! ¡Todo puede pasar! ¡Toma a Ferreira, su otro remata... ¡Gol de Palo! ¡Re mata a Palo! ¡Evige! ¡Le va a pegar fuerte, tal vez! ¡Le pega! ¡Gol! 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 ¡Gol de Ferro ¡Gol de Ferro! ¡Gol de Ferro! Vamos a ver, vamos a ver... Al final va a la chunga y la gripe que en mi corazón, vamos a ver, toma carrera, se acabó, se acabó la U Campeón, la U Campeón señoras y señores, con penales, con drama, campeonó y la explosión es impresionante. Universitario fue más efectivo y gracias al penal marcado por Eduardo Cidio, se impuso por 4-2 a Sporne y Cristal, logrando el título nacional de 1998 y el número 22 en su historia. El torneo descentralizado 1999 fue un torneo muy luchado, dirigidos por el entrenador nacional Miguel Pompany, Universitario de Deportes demostró contundencia en el torneo Pertura. Por la retina y memoria de todo hincha merengue son inolvidables las victorias sobre el clásico rival Alianza Lima en dicho torneo, el primero con un marcador de 2 a 1. Y la otra victoria, un 29 de mayo de 1999 por la mínima diferencia, con un inolvidable golazo de Eduardo Verdades. En la ciudad de Piura, Universitario de Deportes venció por 2-0 al ganado estratégico de Suyana y se coronó campeón del torneo Pertura, obteniendo el pase a la final nacional. יכéns Durante El amor al기janta El amor al�� Esspира en el deporte Morte El amor Así El amor En el torneo clausura, Universitario perdió de palmo en palmo con Alianza Lima a sabiendas que de ganarlo se convertiría en campeón nacional de forma automática. El duelo decisivo tuvo lugar en el Estadio Nacional, en donde en un luchado encuentro, Alianza Lima venció por 3 a 2 a Universitario. El duelo de palmo con Alianza Lima alistado, en el aparte de la vida, Fue una actriz, alianza Lima a sabiendas, El duelo de palmo con Alianza Lima a sabiendas que lograra ser el duelo de palmo con Alianza Lima a sabiendas que del duelo coincide en la presidencia. A pesar de la derrota, el 4-Kermas disputó la final nacional ante su clásico rival. En el duro de ida en el Nacional, Universitario goleó por 3-0 a Alianza Lima, metiéndose el título nacional en el bolsillo. Tentó parar la pelota, Ibai le llegó. Acompañe, cuidado. ¡Hay peligro de gol! ¡Y gol! ¡Gol! ¡De Universitario de Deportes! Roberto Farzani gana una pelota. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Universitario! Allí lo tiene Ecibio, apenas a los tres minutos y ahora son dos. ¡Qué error terrible! La gente de Alianza Lima, sinceramente. ¡Qué regalo! Ahora quedan seis. ¡El tiro! ¡Y gol! ¡Gol! ¡De Universitario! El Chemo le pegó Kazaka 20. ¡Y el tercero para Universitario! ¡Gol! El premio un símbolo. ¡A un jugadorazo! ¡Ninguna duda! ¡Gosecheco del Solar! ¡A un conductor enorme! ¡A un tremendo jugador de fútbol! En el duelo de vuelta en el estadio de Matute, Alianza Lima venció penas por la mínima al cuadro crema, siendo insuficiente para el cuadro victoriano de emparejar el marcador global. Levanta para Gualdir, levanta la vista Gualdir, se quiere meter Valer, tras el moreno, quedó solito, Chiquiño por la derecha, quedó solito, tiró y va y bloquea por... ¡Gol! ¡Gol! Capitata, Llorga, final, final, final del compromiso. En el mítico estadio de su compadre, Universitario de Deportes se coronó campeón nacional de la temporada 1999 y obtuvo el título número 23 de su historia. Aquella celebración del arquero Óscar Ibáñez y de todo el plantel merengue en el estadio de Matute es inolvidable. ¡Gol! 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 La U pasando por Oriente y yendo hacia lo que es ahora la Tribuna Popular Norte. A base de garra y contundencia, Universitario de Deportes supo consagrarse en dos ocasiones como monarca del fútbol peruano. Aquella vuelta olímpica en el estadio de Matute es una hazaña que cualquier hincha crema jamás se subía a la realidad. Ahora repasemos el desempeño del cuadro merengue en el campeonato descentralizado del año 2000 que lo llevó a consagrarse como tricampeón nacional del fútbol peruano. La temporada 2000 del torneo peruano fue una temporada muy especial para el cuadro merengue. De la mano del entrenador nacional Roberto Chale y con jugadores como Óscar Ibáñez, Gustavo Grondona, José Luis El Puma Carranza, Marco Churriza, Piero Alba, Beto Carranza y Eduardo Residio, el cuadro crema demostró ser contundente y efectivo. Universitario de Deportes se consagró campeón del torneo apertura al vencer por 2 a 1 a la Unión Minas en el estadio de Daniel Alcides Carreón de Serra de Pasco, el estadio más alto del mundo, con una inolvidable corrida del argentino Beto Carranza. La pelota la recupera el Beto Carranza que se va sobre la izquierda, se la lleva a Carranza, no burla Barquero, se mete a Carranza, sigue Carranza, va a tirar de Beto Carranza. ¡Bien! ¡Bien! ¡Den y Beto Carranza! ¡Es increíble el que ha hecho la U en el día de hoy! Universitario de Deportes terminó en el primer lugar de la tabla con 46 unidades. Aquel título obtenido en la altura de Cerro de Pasco y el gol de Beto Carranza quedaron para la historia más gloriosa del cuadro merengue. El 2 de julio de dicho año inauguró su estadio monumental de Ate frente a Sporting Cristal. El encuentro terminó con un triunfo crema por dos goles a cero. En el torneo clausura la cosa no cambió para el cuadro crema. El cuadro de Roberto Chález siguió demostrando su buen ritmo jugolístico. En dicho torneo Universitario le metió un baile a su compadre Alianza Lima al golear 2x4-1 en el marcador. En la jugada anterior es el ataque anterior por la izquierda. Ahora se va agarrando un momentito. ¡Golazo! ¡Espectacular! ¡Gol! Tiro libre para la uva Eduardo Decidio ¡Tiro! ¡Tiro libre para la uva Eduardo Decidio ¡Tiro! ¡Gol! Alba sigue, Alba, Alba tiró, gol. Equina para Universitario Maldonado, Esidio. Balaste, récord. Gol. En la penúltima fecha, Universitario disputó un partido decisivo con su rival más cercano en la tabla de posiciones, Sporting Cristal. En un dole intenso y de muchas emociones, Universitario venció por 3 a 2 al cuadro rimense, metiéndose a puertas de lograr el tricampeonato nacional. En el centro del área, cabezazo y gol. 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 Tierra, choca la pelota, y el cuerpo de Sportilla que remata Yori. Gol. Gol. De Universitario. Cerramos y nos vamos. En la última fecha del torneo Closura, Universitario de Deportes se enfrentó a Juan Árez de Chiclayo en el Estadio Monumental, en donde solo la victoria lo consagraría tricampeón nacional. En un duelo de exhibición del cuadro merengue, Universitario goleó sin complicaciones por 5-0 al cuadro chiclayano, obteniendo el tricampeonato nacional y el título número 24 en su historia. La fiesta en el Estadio Monumental fue lo grande. ¡Gol! 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 El torneo Universitario va a Eduardo de Silio, expectativa en el Monumental de Silio, ¡tiró! ¡Gol! ¡Gol! Escribida por mucho más. ¡Gol! Felota para el Cerrito, ahora Universitario, y el Senlio por el centro, el Silio por la izquierda, el cerrito se para el público. Sigue ahora el Dorro. Puede ser el Dorro. ¡Gol! ¡A๋! ¡Mestacular! ¡Gol! 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 ¡Ahora el Chimito por la izquierda está demarcado! ¡Apide el Zorrito! ¡Sigue el Chimito! ¡Pelota para el Zorrito! ¡Habilitado! ¡Chove el Zorrito! ¡Ataca la U! ¡Chove el Zorrito! ¡Remata el Zorrito! ¡Gol! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale a la U! ¡Va el Coyote! ¡Se animó al remate del Coyote! ¡Eduardo de Silvio! ¡Tiró! ¡Gol! 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 De universitario Eduardo Sillo a los 45 para el Vale, 5 para la U, 0 para el Juanauri Roberto! ¡Se le encontró Eduardo Decidio! ¡Mirá el partido, Roberta! ¡Ahí se abraza en el centro! ¡El Eduardo Decidio y una hermana! ¡Vamos al campo con ustedes! ¡Marco de su risa! ¡Feliz! 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 ¡Por todo el esfuerzo de los muchachos durante todo el año a pesar de los problemas! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Por todo el esfuerzo de los muchachos durante todo el año a pesar de los problemas! ¡Feliz! 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 Universitario de Deportes cerró el año 2000 con 100 puntos en la tabla final Sin duda alguna, las épocas finales de los 90 y del inicio de la década del 2000 fueron gloriosas para el cuadro merengue Que a base de buen juego, buenos refuerzos y calidad goleadora, lograron el Tricampeonato Nacional de Fútbol Peruano Y siendo estos años, un grato recuerdo que perdurará por siempre en la mente y retina de todo hincha crema Y en las páginas más históricas del elenco merengue Y esta fue la historia del camino de Universitario de Deportes rumbo al Tricampeonato Nacional de Fútbol Peruano Una interesante historia para recordar Ese Tricampeonato Nacional obtenido por el cuadro crema es algo que si ustedes hinchas lo recordarán con siempre Aquel equipo comandado por el entrenador nacional Roberto Chávez y con Óscar Ibañez, Paolo Maldonado, el Puma Carranza, Gustavo Rodona Y su goleador, el brasileño Rodolfo Silvio, entre otros jugadores, era de temer Inmerecidamente se consagraron Tricampeones Nacionales del Fútbol Peruano A nivel personal, para mí este es el mejor equipo que haya podido tener Universitario de Deportes a lo largo de su historia En el presente año, el cuadro crema ha logrado ganar la fase 1 Y recientemente ha clasificado a la gran final del torneo peruano Logrará consagrar su Universitario de Deportes campeón nacional después de 7 años que obtener la estrella número 27 de su historia Eso aún está por verse De todos modos, los mejores deseos para el cuadro mediano Y eso sería todo por hoy, mis chanqueros y chanqueras, si les gustó este video no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, suscribirse a este canal de Youtube y seguir visitando mis redes sociales de Chelo Deportes Y si eres un hincha cérebro de Deportes, comparte este video y etiqueta a tu amigo hincha crema de corazón Muchas gracias a todos ustedes por apreciar este video para mejorar la encuesta No dejen de estar al tanto del próximo tema a recordar en Chelo Deportes Nos vemos en el siguiente programa, cuídense mucho Abrazos de gol para todos Universitario del balón pie peruano, la máxima expresión Universitario, tu juego es la alegría de mi alma y corazón